Lanzamiento hace el swing grande y abanica Everett, deja el bate allí, deja el casco y lo expulsa Francisco Ramírez Inmediatamente Allí va Everett ahora a encararse con el árbitro principal Cuidado Está fuera de sí Cuidado allí Tiene que ayudar a Andrés Espinoza o a Tim Tolman en este caso, perdón, el hombre que está tratando de contenerlo Y bueno, llegó Tyrone Booth y no se puede mover él Tampoco Mira, es que está totalmente por ahí Pero es que fíjate, es un hombre que está pasando por un mal momento a la ofensiva A los golpes adentro del dugout Tienen que sujetarlo entre dos y tres compañeros Y bueno, ahora Bueno, ahí En las gradas hay problemas también Se pone las gradas Everett Everett está en las gradas Esto sí está fuera de la película Esto sí está grave Yo, en muchos años que yo tengo narrando, yo nunca había visto esto Sí La película es de maquillazo